Todo esto lo fueron tramando para ir debilitando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que es para servirle al pueblo, para que todos tengamos acceso a la electricidad. Entonces, le fueron quitando el mercado y fueron apoyando a empresas particulares que sí tienen propósitos de lucro. Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes. Pero como allá las empresas tienen mucho poder, como querían mantenerlo aquí, empresas como Iberdrola, no pueden los gobiernos hacer nada, con todo respeto, porque parecen empleados. ¿Se acuerdan que Iberdrola aquí en México contrató a la Secretaria de Energía y al expresidente Calderón? Bueno, pues allá, en España, ayer, antier, acaban de contratar a un dirigente del PSOE, del Partido Obrero Socialista de España, de alto nivel. lo nombraron vicepresidente de Iberdrola. A un político que sabe de la industria eléctrica. Nada. Nada. es para mostrar su prepotencia y decir nosotros mandamos.